muy buenas a todos gracias por estar en nuestro canal una vez más seguimos con Stalker, Call of Pripyat y nada vamos a seguir con la historia antes de nada y aprovecho la pantalla de carga la cuestión sería preguntaros si que queréis que sean solamente gameplays de las misiones de la historia o que vaya haciendo gameplays haciendo incluso misiones secundarias etcétera más que nada porque si no claro el juego tranquilamente pues duplica o triplica la duración del juego pero bueno en fin de momento vamos vamos a seguir ya no me acuerdo dónde estaba me parece que tenía que llegar otra vez a la no recuerdo bueno ahora lo veremos a ver si carga ya venga vamos bueno pues aquí estamos no sé si os acordáis que habíamos salido ya del XK2 entonces ascenso a la meseta vamos por ahí vamos a hablar con noé noé o no ah no me envía directamente a la granja qué salida Estaría por aquí, no tendría que pasar nada. Un abrazo. Bueno, luego seguiremos. No sé si os acordáis que esto era para ir a por el pez raya. Que teníamos aquí. Así que vamos para allá. Acordaos de que por quereros enseñar esto me caí. Por aquí deberían de haber snorks. Seguramente. Pero, 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 pero no lo recuerdo. En fin, anyway. Voy avanzando. Si puedo evitar los snorks de puta madre. Terminar el escándalo. A ver que descubrimos. Información del ordenador de a bordo. Vale. Al pez raya 3 se le estropearon los dos motores. ¿Qué más? Un mapa con los posibles puntos de evacuación. Ajá. B2, B28 y B205. Ajá. Interesante. Bueno. Pues, sabiendo los puntos de evacuación podemos ir a investigarlos también. Uff. ¿Qué maldito es esto que tenéis como aquí como atravesado? Parece una especie de arpón. Bueno. En cualquier caso vamos a ver dónde estamos. Vamos a sacar un poco de zoom. Esto era... Bueno. Era la planta de tratamiento de basura. Si no recuerdo mal. Aquí se podía encontrar algo. Hostia. La verdad es que no me acuerdo. No sé si aquí podía encontrar herramientas o no. Vamos, 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 vamos. Oh. Me parece que aquí estaban... Uh. Eh. Vale. A ver. Eh. Mira. Mejor de momento no... ¿Ves? Stalker. Esto no es para ti. De momento vamos a largarnos de aquí. No es cuestión de molestar aquí. Esto es una base... Una base mercenario. Ahora que puedes caminar, Stalker. Entonces vamos a largarnos de aquí. No queremos de momento problemas con esta gente. A ver. Como... Como no queremos problemas pues nos largamos tranquilamente. Oye. Que aquí no ha pasado nada. Y tan amigos. Oye. Vale. Eh. Registro de misiones. Registro de misiones. Vale. Pues vamos para... Para el punto de evacuación. A ver que encontramos. Uy. Por aquí hay alguien. Ah. No es. Claro. No es. Tiro, no es. Estos bajones de FPS Y bastos ¿Dónde le coñeces está este jodido punto de evacuación? Ah, aquí hay, el SK-2 Bueno, vamos a ver Ah, esto ya me hace cambiar de zona Vamos a hacer otra cosa porque si no Esto va a parecer un cañazo Lo que haremos será aceptar misiones así secundarias Que se hombre, que se Oye, Sultán quiere verte Vale, hola, soy Sultán Toda que esté bajo el control ¿Qué clase de trabajo puedes ofrecerme? Pues de los que dan dinero, ahora piensa ¿Para qué te lo pides a ti? Eres nuevo y sin contacto Por eso juegas tus cartas, podré generarte rápidamente A respeto de los locales Sí, claro, háblame No, bien, atención ¿Te no has pensado extorsionar a uno de los...? Vaya, hombre Eh, vale Pues mira, sabes que te digo Que como eres un puto bandido Te van a dar muy por culo, tío Pásate algún día Lo pasaremos bien Hola, hola, barbas Eh, tú Bien, atención Vale Vale, pues venga Mirad, esto es tan fácil Vamos a hacer una trampa No se irá a ninguna parte Tranquilo Eh, aquí Vale Vamos para la barcaza Ahora, habéis entendido, ¿no? Más o menos Que es lo que íbamos a hacer Eh Somos un agente doble Vale, vaya, hombre Tengo hambre Espera un momento Se van a enterar Tranquilidad Vamos Se van a enterar Oye ¿Qué pasa? Tranquilo, tío Podemos con ellos Ahora veréis lo que vamos a hacer Bueno, de momento son neutrales conmigo Pero Eh Aquí adentro Gracias a que ha avisado a barbas Ya tenemos A varios stalkers preparados Entonces Va a ser Trecinarlos Descaradamente ¡Talque, así! ¡Venga! Buena misión Toma este botiquín No está mal, ¿eh? ¡Venga, está mal! ¡Venga! ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡Ala! Venga Nunca había hecho tan rápido Esta misión tan rápida Eh Tan rápida Esta misión tan rápida A ver Se va un poco raro, ¿no? ¡Pero si alguien, tío! ¿Por qué lo coges todo? Bueno, pues lo cojo todo Porque me da la cara Si alguien tiene algún problema Pues se joda Pero de momento hemos encontrado esto, que esto se va aquí, pero a la bote ya. Descargar... No queremos radiación. No queremos radiación. ¡Ey! ¿Qué pasa? Se ha salvado el culo, ¿eh? ¡Hemos acabado con esos cerdos! Gracias, tío. Venga, hasta luego, tío. Bueno, me han dado todo de suministros y dinerito. No está nada malo. Bueno. Mira, esto lo puedo soltar, esto lo puedo soltar. Lo puedo soltar, soltar y soltar, 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 soltar y soltar. Bueno, eso no lo solto y ya está. Muy bien, misión completa. Somos así, de buenos. Entonces, como podéis ver, el juego es bastante heavy en este aspecto. No se ve un pimiento. Bueno, se ve un poco. No sé si vais a ver algo, la verdad. Pero bueno. ¿Qué coño te levanta este javarín? No tengo ni idea. Bueno. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Sí, tío. Véselo, guarda el arma. Véselo, manda. Véselo, guarda el arma. Arma guardada. ¿Qué tal? Venga, todo. Si es que no te liquida, claro. Hola. Son todo oídos. Ah, este es Uro Gallo. Ahora veréis, esta misión es divertida. De los chupasangres. Venga. Vamos a por los chupasangres. Ahora veréis. Esta misión es chula. No sé si le puedo vender algo. Eres una esta. ¡Bacha! Mira, esto sí que se me la queda. Vale. Dos de estas balas fuera. Zalcua. Vender. Fuera. Le podría comprarme esto. Para tener una mirilla para el... Es súper caro y no tengo dinero. Pues nada. Venga, hasta luego, tío. Cierra la puerta al salir. Vamos a dormir porque no es plan de... Hasta las seis de la mañana. A dormir, ¿eh? Tengo hambre. Ya no tengo hambre. Vale, pues vamos a hacer la misión de cazar a... Dime. A ver... Pa, 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 pa. ¡Jol! Los efectos de luz. Es que la verdad, pues está, es impresionante. ¡Uuuh! ¡Un Scorch! ¡Oh, me faltaba! ¡Buah, tío! ¡Vaya hombre! Me parece que se guarda la partida automáticamente al guardar, al dormir. Si no recuerdo mal. ¿Qué pasa? Tranquilo, tío. Podemos con ellos. Venga. Dennis jorobado. ¡Venga! ¡Veis! Esto es rápido. ¡Veis! ¡Marri! ¡No se siente! ¿Quién diría que menos se enfile a nadie. ¡Vamos a todos! 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 ¡Este ya se puede soltar! ¡Este ya se puede soltar! ¡Este ya se puede soltar! ¡Descargamos! ¡Soltamos! ¡Hemos acabado con esos cerdos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Este ya se puede soltar! ¡No! Me parece que... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! ¡No puedo soltar todo! ¡Está la próxima! ¡Vale! ¡Vamos al Skadosk! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya es mala suerte haberme encontrado con ese grupo de... ...de Snorps por aquí en medio! ¡El jabalí que hemos visto antes, lo vuelvo a mirar! Ojo al detalle! ¡Vaya! ¿Dónde lo evitas? No... ¿Esto qué era? Ya no me acuerdo... ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Si! ¡Esto es para llevar más! Hola Uff, no, aún no Me va a dar... Bueno, no está nada mal Vale Tráenos cualquier artefacto que encuentres Hola, Orogallo Luego miraremos lo de Orogallo ¿Qué? ¿Algú...? Eh... Es muy caro Y usted también me herida de coño, de pie toroso Bueno, de momento vamos... ¡Oh! ¿Silenciador? Bueno, de momento vamos a comprarnos esto Vale, tengo que modificarlo también ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Un soporte para la micro óptica Vale Bueno, esto no lo quiero mejorar, pero... Vale, ya tengo... Vamos a por la misión de Orogallo Perdónate, chavales Esto es un escondite que puedo ir a investigar Pues mira, como me viene de paso, lo investigaremos todo Vamos a ponerle ahora ¡Oh, Dios mío! ¡K-K-K-K-K-K-K-K-K! Hueca, conrondri Zimbira, la marcha A ver si ahora tenemos suerte y no nos encontramos ningún grupo de Snorks Bueno estos son jabalís del principio, no darán mucho problema ¡Madre de bichos! Unos cerditos Bueno, estos se pueden ignorar rápidamente, mirad, nos acercamos a este grupo de Snorkers Bueno, aunque sean bandidos, ellos los matarán ellos Eh, sigamos Vale, aquí Escondidos Hay perricos Quita el chucho Quita Quita, hombre Bueno, ahora tenemos que buscar ¡Míralo! ¡Hombre! Si es que más podras no se puede tener ¡Venga! A ver chavales, lo que acabo de conseguir es mucho más bueno Con lo que me gusta, este es el típico M4 de toda la vida Pero bueno, de momento, como no lo tenemos modificado, lo vamos a dejar aquí Bueno, seguimos avanzando, vamos a hacer la misión de Eurogallo Vamos por el puente Ahí hay Stalkers Mejor no molestarlos Siempre van a estar de paso Claro, no tengo ni idea de lo que es No me gusta Chupachotas Chupachotas Creo que he encontrado su guarida ¡Venid rápido! Bueno Ahí está el chupachotas Pues nada, vamos a ver que ha encontrado aquí el amigo Vale, ahora veréis que esta misión es bastante divertida Hola, Eurogallo Joder, hay que ponerlo He visto un chupasangre entrar en el edificio Puede que sea su guarida, vamos a comprobarlo Fíjate en las sombras, pueden salir de cualquier parte El problema de los chupasangres es que son invisibles a la vista Bueno ¿Has oído eso? Bah, serán imaginaciones mías Recuerdo que aquí se puede morir en un momento Ahí hay algo Cúbreme No veo nada ¿Qué os pones? Coño Que sos que me he pegado Madre Lo parió Venga Cuidado ¿Cómo que todavía queda otro? ¿Has oído el chupasangre? Son como vampiros Bueno Hemos investigado todo el edificio Vámonos parados ¡Cuidado! ¡Otro más! ¿Por dónde? Madre Por ahí me ha dejado Tiene un filipino ¡No! ¿Qué hago? Me ha cogido ¡Déjame! 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 Mira, puede que sea la única forma de entrar en el sótano Mierda enemigos Tendremos que saltar Sígueme Sí, claro, cómo no Déjame comer algo ¿No te has roto nada? No, todo bien Pues vamos a registrar el sótano Coño, no está acá Toma Vamos a triunfar, chavales De facto, no detector Los otros cadáveres no tenían marcas El cazador no está aquí Vamos Y como siempre Vamos a montar lo que no podamos vender Esto seguramente sí Esto no Esto se me da bien Llevo forzando cerrojos toda mi vida Aplausos no, gracias Venga, miremos qué hay dentro Parece estar todo tranquilo Está lleno de chupasangres dormidos Pasemos sin hacer ruido Aquí no lo podemos liar Está lleno de chupasangres dormidos Durmientes Como toque uno Se me van a despertar Si se me despiertan Estamos muertos Uf, te he caído Uf, madre mía No lo tenía nada claro Esto Vaya guarida Vaya guarida Lo conseguimos Y sin despertarles De la siesta Una salida Salta Perfecto Vámonos Uepa Hay que contárselo a Barbas A ver si sabe Qué hacer con estos cabrones Puede ser Pues nada chavales Aquí lo dejamos Os voy a dejar así Con el ansias Espero que os haya gustado Como siempre el vídeo Y como siempre digo Like, favoritos Compartir Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!